En vivo aquí en Puntal AM con los cambios en los controles en los accesos a Río Cuarto, el anuncio por parte del Secretario de Control y Prevención de la Municipalidad, Guillermo Natali, por el representante del COE regional, Carlos Pepe, bueno, con detalles acerca de lo que iba a ser este operativo de control en los accesos del Gran Río Cuarto. ¿Qué pasa? A partir de ayer mismo empezaban a regir, al menos en seis retenes, en puntos fundamentales, con dos puestos sanitarios, con el control por parte del transporte de carga, sobre todo que pasa por Río Cuarto, que ingresa, aquel que ingresa se debe hacer en el estudio correspondiente, el hisopado, la temperatura se toma, los que no deben ingresar a Río Cuarto van a ser y van a ser desviados por Ruta 8, entre otras medidas que anunciábamos recién, que veíamos en el título, la liberación de los puentes y en los puestos sanitarios que en principio anunciaba esta mañana el propio Guillermo Natali, dos puestos como, por ejemplo, en el sindicato de camioneros y en otro de los puestos que están en la circunparación de Río Cuarto, en torno del Gran Río Cuarto. Bueno, nuestro móvil está allí, al frente del predio del sindicato de camioneros que generosamente desde la municipalidad habían dicho de ceder para la instalación de un puesto sanitario que en teoría funciona de 8 a 20, de 8 a 20, el control, ¿no?, del puesto sanitario en donde ya estamos en vivo e indirecto con nuestro móvil. ¿Está el puesto sanitario? Adelante, Marce. Pauli, muy buen día para todos, buen día a nuestros televidentes y docentes de Puntal AM. Bueno, como podrán observar, aquellos que nos siguen por las frecuencias televisivas, no está todavía habilitado el puente sanitario y hay un tráfico común, te diría, un tráfico hasta previo de pandemia en este momento sobre este sector de la A005. Recordamos que el sindicato de camioneros de la delegación de Río Cuarto está a metros de la finalización del ejido urbano. De hecho, se puede ver el cartel que está en uno de los márgenes de la ruta, un poquito más allá del tramo donde marca la velocidad máxima, que es de 60 en este sector de la ciudad. Veníamos transitando desde el centro por el mismísimo puente carretero, donde sí, ya han sido levantados los controles, se reabrieron los puentes, pero todavía no hay un control de acceso y un reordenamiento del transporte como estaba previsto ya que se desarrollara tanto en el sindicato de camioneros como así también en las inmediaciones del parque industrial. Recordamos, tal cual, como vos decías, que autoridades del COE habían encabezado ayer una conferencia de prensa que la transmitimos en vivo en Punta L.A.M. desde el centro cívico, dando detalles del plan preventivo de los ingresos al Gran Río Cuarto y que se iban a intensificar. Claro está la ruta 30 a Chiras, que también está cercana aquí, como lo que tenía que ver con las higueras, sus dos ingresos de ruta, también lo que tiene que ver con la ruta 35, es las que atraviesan en definitiva al Gran Río Cuarto y al departamento Río Cuarto. En alguno de los casos también había hablado el mismo intendente Alberto Escudero de la posibilidad de instalar algunas casillas por parte del municipio. Bueno, hasta acá no vemos nada y tenemos entendido, por lo que pudimos averiguar oficialmente con algunas fuentes, que en el caso del parque industrial también está ocurriendo lo mismo, es decir, no ha habido instalación, al menos hasta esta hora, seguramente lo harán en horas después, de los controles sanitarios, pero hasta aquí el movimiento es no solo incesante, sino casi que te diría normal, ¿no? Encontramos bastante más movimiento de lo que cronicamos hace un par de semanas atrás, cuando veníamos a esta zona o a las cercanías de esta zona, cuando estuvimos, por ejemplo, en Huitoc. Bueno, las mismas imágenes son verdaderamente elocuentes, ahí pasa un camión manicero. Mucho tránsito, sí, sí. Transporte vehicular normal prácticamente a esta hora de viernes en esta zona de la Ruta 36. ¿Sí, Pauli? Pero entonces no hay ningún tipo de movimiento de ningún puesto, no hay policía. Ayer, bueno, vos estuviste en la conferencia, escuchando todos los detalles que daba Guillermo Natal y Carlos Pepe, con respecto a la articulación de las fuerzas de seguridad, la policía de la provincia, el juez Carlos Ochoa autorizó la intervención de la Policía Federal, la caminera, todos articulados para trabajar en estos puestos sanitarios, que iban a trabajar desde ayer mismo, y desde hoy puntualmente desde las 8 de la mañana hasta las 20. ¿No ves ni siquiera un movimiento que sea la antesala de que se va a montar el puesto? No, 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 no hay ningún atisbo, nada, nada. Te diría, seguramente en las próximas horas, y me imagino también el mismo fin de semana, va a haber un control de algún tipo, digamos, y intensificar, como ellos mismos dijeron en la jornada de ayer, algunos marcando entre las 8 y las 20, otros quizá, digamos, como el mismo Alberto Escudero, que habló de 24 horas. Bueno, había algunas cavilaciones, por decir, los mismos anuncios de la jornada de ayer, pero al menos a mitad de mañana, este viernes, todavía no hay controles aquí, y fuentes cercanas también nos dijeron, digamos, que en el caso del parque industrial está ocurriendo exactamente lo mismo. Seguramente, digamos, es una cuestión más de logística, y en las próximas horas van a estar, obviamente, los controles. Seguramente uno imagina que tienen que organizarse logísticamente, operativamente, pero bueno, esta mañana, en el propio Buen Día, estaba Guillermo Natalia anunciando que desde las 8 de la mañana iban a estar funcionando los puestos sanitarios, habrá algún tipo de demora. Mientras tanto, vamos visualizando que en este sector, Marce, vos escuchabas, que van a estar haciendo los controles para los camiones puntualmente, y que van a estar tomando la temperatura. No llegué a escuchar, francamente te digo, no sé si vos tuviste la oportunidad, ¿qué elementos utilizan para la toma de temperatura? Por ejemplo, en los casos en donde decidan los camioneros que van a ingresar a Río Cuarto, tomarle la temperatura. Sí, 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 no hemos tenido la oportunidad de lograr abondar con el sistema, ¿con qué elementos? Si será con los mismos elementos que por ahí están implementando en algunos supermercados chinos de la ciudad, ¿viste? Que detecten alguna cuestión de anomalía, digamos, van a ser derivados algunos centros de aislamiento. Recordamos que, como para recapitular, se sabe, digamos, de estos dos centros de aislamiento que ya tiene la ciudad desde hace bastante tiempo, con la articulación con la sociedad rural y con la Universidad Nacional de Río Cuarto. De hecho, ya hubo cuatro casos de sospecha que estuvieron precisamente aislados en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esto seguramente va a ser uno de los destinos. También, digamos, ver cómo es la articulación con los otros COE. Porque en el caso, digamos, por poner un ejemplo, digamos, que es eso, alguien del transporte que venga del norte cordobés y que tenga una situación dudosa. Bueno, ese caso que fuera detectado hipotéticamente en algún otro sector de la provincia, ¿es comunicado con el COE aquí? O sea, ¿llega con algún conocimiento previo de parte de las mismas autoridades que van a estar haciendo los controles? Bueno, esos temas también, me parece, que con el transcurso de los días van a ser de dilucidación y esperemos que así lo sea, obviamente, para que no tengamos sorpresas después. Claro, bueno, ayer justamente en el consultorio de Punta la M hablábamos del tema de los varados en la provincia y fuera de la provincia y el protocolo que se va a seguir de acuerdo a lo que sea declarado como zona roja, zona blanca. Nosotros estamos ahí esperando una definición en las próximas horas, a ver si vamos a dejar de ser zona roja, pero hay todo un protocolo de no ingreso desde, por ejemplo, zona blanca a zona roja y de nuevo zona blanca. No, esas cuestiones también se van a estar afinando y uno imagina que logísticamente las autoridades tienen que estar afinando el lápiz permanentemente en esto que es muy dinámico y que mientras más se permita la movilidad y el tránsito, más intensivo tienen que ser los controles, ¿no? Absolutamente. Recordamos para consignar un poco lo de ayer que se ha dispuesto que todo transporte de paso por Río Cuarto va a ser desviado por Ruta 8 y los que sí tengan que llegar a la ciudad se van a derivar a estos dos puestos sanitarios que hemos hecho referencia, el de aquí, el sindicato de camioneros y el otro que va a estar en la zona del parque industrial. Uno de los puestos es el parque industrial Ruta 8 y el otro aquí sobre la vera de la A005 donde estamos cronicando el paso de estos camiones, otro cerealero más y otro manicero más de los que han pasado y que han podido observar ustedes y mucho tránsito vehicular que también viene de la zona de Banda Norte, de la zona norte de Banda Norte y de la zona de las higueras que también les es cómodo dar la vuelta por aquí por la A005. Bueno, ahí está entonces el reporte, en vivo, desde el lugar donde todavía no se ha montado el puesto sanitario anunciado en la conferencia ayer desde el Centro Cívico. Muchas gracias, Marce. Abrazo grande, Pauli, muy amable. Bueno, ahí estaban las imágenes de Andrés Oviedo, de Marce Ortiz, ahí reportando lo que es uno de los puestos sanitarios de los anunciados. Ayer, finalmente, van a estar funcionando desde las 8 hasta las 20. Todavía no han sido montados, pero los detalles de la conferencia de prensa empiezan a traducirse mientras transcurre la jornada de viernes, soleada, con 6 grados de temperatura y mucho tráfico, mucho tránsito, al menos veíamos en la ruta muchos camiones, cerealeros y muchos vehículos, ¿no?